Mucho, mucho, mucho amor Mucho, 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 mucho amor Miren, 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 me soy feliz Entre las hojas que caen Como a través del jardín El viento, el monopatí El monopatí Cierra los ojos y suelo El olor de un país Florecido para mí Yo no soy un mar, yo no soy un mar, porque me gusta quedarte Ya me va a sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyos Cosas que sólo yo sé y que nunca olvidaré Olvidaré Oprendí Que una no es Trae más Desarrujada y regida Pero que pueda ofrecer Mucha, 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 mucha Del jardín Soy buen 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 jardín Miren, mi templo Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra, cuando te salvo el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, mucho, 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 mucho amor. Mucho, 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 mucho amor.